Vamos a ver por qué yo y Diddy nos parecemos A ver, vamos a analizar este pedo Ay no, espérense, no, ¿por qué me río? En la siguiente foto me imagino que voy a ser yo, ¿no? Chinga, madre No, no, no No, 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 wey, no ¿Soy ese? ¿Ese soy yo, mamón? ¿Soy ese? No, no, mi simio, borra esa foto Qué mierda, wey No, no, neta, va a salir un noticiero, wey Se me aparece un pinche Un cómo se dice, se me aparece el diablo a las 3 de la mañana No, mames, qué feo ese, wey Qué feo está ese, wey Aquí sí salí guapito, eh Parezco miniatura de video de YouTube, pero salí bien Ah, es hasta dos Ah, es hasta dos Aquí estoy yo culminando Evidentemente soy yo culminando Eyectando Evangelizando, terminando Todo lo que termine nando Wey, ¿de dónde sacaste estas fotos? ¿De dónde sacaste estas fotos? Ay, no El pedro El pedro El pedro No, 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 no Ya, 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 ya Donnie King grabó ese GG Ya, ya, ya Ya, ya se acabó esta masacre, mis simios Ya por fin se acabó esta masacre, ya, ya Ya no hay más fotos, mis simios Ya no hay más fotos, ya se acabaron Que buen TikTok, bro Que buen TikTok Que buen TikTok Dos grandes razones por las cuales me gustó este TikTok Buen audio Y ese par de Eh, no es cierto Y... Pues ella que está muy guapa Buen TikTok, hermano Pero sigue mandándome más de esto ¿No? Estará usando filtro, mis simios Neta, por ahí que tiene la cara así como de niña No sé Ay, güey Cuidado con las palabras que digas O sea, cuidado Cuidado ¿Te gusta tu libertad? Cuidado Ah, que buen video Que buen video Me gusta, me gusta Si soy Si soy Todavía, todavía Sé que querías el álbum de Qatar Pero te traje algo mucho mejor Es un álbum de tú y yo juntos Es nuestro regalo Aquí fue cuando te fui a dejar al anexo Oh, oh Cuando tapaste el baño juntos Ay, cuando te llevé a tu Ja, ja, ja Estamos en la chamba La iguena, bebé La madre, güey La madre Yo, yo Claramente soy ese En un par de semanas What the fuck El genio cuando utilizo mi último Eso para encerrarme en mis bol ¿Eh? Ya, 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 ya Perdónese, lo tuve que poner yo Mis simios Puro tiktok culero Me mandan Ya hacía falta arreglar esta mierda, güey Ya hacía falta poner un buen tiktok De nada, de nada Martillazo en el ano 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 Neta mamón, neta Neta hicieron el bye bye Ay wey, ay wey Cuida el niño un ratito Vale, tranquila que vamos a tener cuidado como si fuera un rey Mira, no estuvo tanto Pues vamos a llevar el niño al parque Espera, espera ¿Y el niño? Coño Pablo, sube el chiquillo en el indomable Claro Oye, ¿juego a fuego americano? Claro, pero ¿y el balón? Hijo, enséñale como saltas Llame Uri, el niño que le jugaba Venga, pilla La verga Que bonito, que bonito Que bonito, perrito Perro, salchicha, zapato, vachicha Es que a eso me refiero A eso me refiero O sea, estoy segura que ahorita me van a sacar bien clips Pero está bien, sí, lo quiero mucho Lo quiero mucho Mucho Irene hasta dijo mucho ¿Y qué? ¿Y qué tiene? ¿Y qué? ¿Y qué? Es que yo digo Que quiero mucho a alguien Y ustedes llaman y dicen Que te quieres chupar el pene ¿Qué? Eh, tú lo dijiste Yo no Tú lo dijiste Yo no, eh Tú lo dijiste Yo no tuve nada que ver Yo no dije nada Hasta aquí voy a dejar el clip Hasta aquí voy a dejar el clip Me encantó el clip Ahí, hasta ahí Es el mejor clip Que nos han mandado el día de hoy, eh Es una jornada sin sol Paladas textuales Una jornada sin sol Eso me inspira Es un golpe vital Ah, babosa No le salió el tren No le salió Pero a ver No le salió Bueno, ahí sí Ya le salió Ahí sí le salió Otra vez Hijo de la gran verga Aprendiendo a la hora Que se te hinchan los huevos Pero bueno Requiero la atención De todo el chat Y de René Primer cierre los ojos Por favor Ya lo cerraste, René Sí 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 Cierra los cabrón Y pon la mano En forma de oración Sí 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 Ya lo hiciste Bueno, empezamos Sí, mi señor satanás Hoy venimos a invocarte Para que aparezcas en mi casa Y te apoderes de mi cuerpo Y de mi espíritu Creo que todo lo puede ser Yo de las tinieblas Haz lo posible Ay, mi René Te hicieron güey Mi Renalgón Te hicieron güey Hermoso Te hicieron güey Soy tu vaquera papi Pájapí Dime vaquera Soy tu vaquera papi Pájapí Soy tu vaquera Soy tu vaquera papi Llámenme Woody Mis amigos Que hoy soy un vaquero Hijo de su pinche madre Hola Tama la chamba Puta madre Meniblo Puta madre Güey En donaciones En tiktok No mames ¿Qué va a hacer después Más mandar un pinche cartero Con una carta giga Que estás en la chamba Que sí Que sí Chinga la madre Güey Ahí estás guapo Hijo de tu puta madre Hola Tama la chamba Bueno Tama la chamba Tama la chamba